Hola alegrías y bienvenidas un día más al canal Hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la Bodybox del mes de octubre Ya sabéis que todos los meses recibo la cajita Y os voy a enseñar lo que viene dentro Este mes me hace especial ilusión porque es una caja con todo cositas naturales de cosmética Sobre todo y bueno, como os digo pone Bodybox octubre, especial, natural O sea, vienen 5 productos y viene también un descuentito Así que nada, os voy a ir contando los productos que vienen Y para qué se suelen utilizar y esas cosas Y ya, vamos a ello El primer producto que os quiero enseñar es este, ¿vale? Es un gel exfoliante de uvas frescas Es un gel exfoliante revitalizante Que lo que hace es favorecer la renovación celular Pero purifica y afina la textura de la piel pero sin resecarla Así que lo probaremos Buah, huele, huele súper bien Tiene pequeños granitos, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver ahí Es muy líquido el exfoliante O sea, es muy líquido y tiene las partículas muy 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 finas Lo probaré y como siempre os iré dejando lo que pienso de los productos por Instagram Y si no, lo actualizaré aquí abajo en la descripción Pero desde luego, este gel, este exfoliante me llama muchísimo la atención El siguiente producto es este de la marca Bernal Casiel Es una crema de agua para dormir O sea, es como una mascarilla para dormir Es un tratamiento nocturno Con propiedades altamente hidratantes y regeneradoras Con extracto de bambú Extracto de aloe vera Ácido hialurónico Y aceite de jojoba He probado algunas cositas de Bernal Casiel Porque también han venido antes en esta cajita Y me han gustado muchísimo todas, ya os digo O sea, y más que es alta cosmética por decirlo de alguna manera Y no todo el mundo puede llegar a conseguirlo La verdad que este producto de Bernal Casiel Tiene un montón de propiedades Y os voy a decir algunos de ellos que me han llamado a mi la atención Y bueno, lo primero que tiene alto poder hidratante Pero que es que además pone que borra los signos de fatiga Para poder tener una piel fresca y lisa al despertar O sea, no sé Me parece que tiene muy buena pinta Y igual lo iré probando y os diré En este producto vienen 15 mililitros Y se supone que el bote de 50 vale 57 euros Así que está muy bien que lleguen este tipo de muestras Porque como os digo Son bastante caros Y cuesta mucho gastarnos ese dinero Sin saber si va a ser bueno para nuestra piel o no Así que por lo menos tienes aquí bastante para poderlo probar El siguiente producto es este Que es una crema hidratante Equilibrante Una hidratante facial Es de la marca Muna Y es un hidratante diario facial De alta cosmética ecológica otra vez Y pone que no tiene agua añadida Y está súper concentrado Pone que al no tener agua añadida Su efecto dura muchísimo más en la piel Y pone que tiene aceite de jojoba Igual que el otro Y que nutre cualquier tipo de piel No hace falta que tengáis la piel muy seca O la piel muy grasa O sea, vale para cualquier tipo de piel Que mantiene limpios los puntos negros Y esas cosas Así que igual me parece que tiene muy buena pinta Este tengo que decir que ya lo he probado Porque me llegó hace un par de días Y estaba ya que no podía más Y lo quería probar Y me ha gustado muchísimo la textura Este mes la verdad que me están gustando muchísimo los productos Os voy a enseñar ahora Este producto Que es un gel de aloe vera 100% puro Y es de la marca PFC Cosmetics El gel de aloe vera Ayuda a recuperar los niveles óptimos de hidratación de la piel Y además ayuda con todas las pequeñas cicatrices que tengamos Pues ayuda a regenerar mucho antes la piel Este no lo he probado todavía Tengo que decir que yo tengo una operación en la rodilla Y he estado muchísimo tiempo usando gel de aloe vera Y me ha ido muy muy bien Así que lo iré probando también y os contaré Pero desde luego me parece que es un tarrito muy mono Que hasta para viaje te puede valer súper bien Vienen 100ml que no es poquito Y además como viene con un dispensador Me parece que lo hace bastante higiénico Y que además, pues lo que os digo Es tan pequeñito que te lo puedes llevar a cualquier sitio Entonces te lo llevas y cualquier cosita que te pueda pasar Hasta cuando te vas a la playa por ejemplo Y te da el sol y así Y luego te irritas la piel Pues si no tienes un after sun te echas el gel de aloe vera Y la verdad que alivia muchísimo y te refresca la piel Y me gusta un montón Así que este no lo he probado Pero ya os digo que he probado más gels de aloe vera Y también me gusta mucho Y nada, como os digo también es natural Así que ¿Qué más le podemos pedir? Y lo último es una emulsión corporal Que es de la marca Noir et Blanc Es esta de aquí Es una emulsión corporal de trufa Que me ha llamado mucho la atención Porque no sé si sabéis que la trufa es Un alimento súper codiciado y muy muy caro Y pone que es del mismo tipo de trufa En plan la trufa negra Y que lo recolectan ellos Hacen su propia recolecta de trufa Y lo que están intentando hacer es meter la trufa también en el mundo de la belleza y la cosmética La verdad que lo he olido antes y huele muy muy bien Viene en 35 mililitros Y también pues igual que el gel de aloe que os he dicho antes Viene muy bien para poderlo meter en el bolso Para cualquier viaje o cualquier cosa así Y pone que tiene efecto tensor, regenerador Y que además va a... O sea tiene un efecto antioxidante e hidratante Así que igual me parece que tiene muy muy buena pinta Y eso es todo Luego viene un descuentito en la página PFC Que es la del gel de aloe que os he contado antes Y vienen 8 euros de regalo Válido para compras superiores a 35 euros Y eso es todo lo que venía en la cajita Estoy deseando que llegue ya noviembre Porque además es mi mes O sea es mi cumpleaños Así que estoy deseando ver lo que traen el mes que viene en la cajita Como siempre os dejo el post al blog aquí abajo En la descripción por si queréis ir allí Y ver alguna cosita más de los productos que vienen en la caja Que ahí os hago una review un poco más extensa Y voy poniéndoos las opiniones Y ahí tenéis todo lo que ha venido durante todos los meses de este año Para que podáis ver si os interesa la cajita o no Y nada, eso es todo para el mes de octubre Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser dentro de poquito Con otra bodybox, estoy segura Y nada más Un besazo enorme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!